Si, es muy bueno Y esta vez, estamos Dirito, Zerrano Kurosu Miyundi, Osuru Y yo Bueno, vamos a hacer El detector de mentiras El aparato este causado medio ilusión Bueno, el bicho este Vamos a preguntarnos entre nosotros Y vamos a darle el funcionamiento Coge, pone la mano, le das a analizar Y luego le das a activar Eléctrico Analiza ¿Fumas porros? Esperate, eh Ahora si Va ¿Fumas porros? No fumo porros No ha mentido Pregúntaselo a mi Lely ¿Estás listo? Mierdito ¿Fumas porros? No ¿No fumas porros? No fumo porros Dime la verdad ¿No? No 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 ¿Seguro? No No Este video lo va a ver tu jefe Alejandro ¿Te has masturbado con hentai? En mi piel ¿Seguro? En mi piel La fizuca está buena ¿Seguro? Con el lobita Oigo Oigo Me toca Pablo Estoy muy tranquilo ¿Te sientes sexualmente atraído por Jamesy? ¿A mí sí? No. No, no. ¿Pero es falso o no? No. No. ¡Ojalá aplaudir, tío! ¿Tiene miedo? No. ¿Ah, es César? No, no. ¡Viene ahora! No. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡No me sale nada! ¡Sí! ¡Esta es la pelazo! ¡Loco! Ponme esto, ponme esto a mí. Apretamelo. Apretas el rayonito. Como si fuese mi puta madre. Como si me lo fuese a atar mi abuela, loco. Cuando me da un brote. ¡Niñata! Venga, va. ¡Va! Está dura, ¿eh? Te sienten mal cuando no sales en los videos, en plan que no te gusta ese video. Mmm... No, si no me gusta. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es mi puta cámara, loco! ¡Puede, jaja! Te tinta el pelo para... despistar la vista de los demás de tu pequeña deformidad. ¿Qué deformidad? Pequeña deformidad. ¡Ah, sí! ¡Chao! ¡No se lo siento para notar tú! ¿La tiene? ¿La tiene? ¿Te sintió mal el vídeo que hice yo a Juana? Sí No, no me sintió mal Ponemos un dedo... Yo creo que... Que te electrocuta porque tengo las manos sudadas ¿Piensas devolverle el PC a Pablo? Sí ¿Piensas devolvérselo? ¡Piensas devolvérselo! ¡Que llamo a la policía! ¡Qué nervios de acero! Qué nervios de acero ¿Dudas de tu sexualidad? No Ojalá, ojalá Porque te va a dar un chispazo ¡Ay! ¡Maricón! 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 ¿Te gastas el dinero en Puticlub de Atravelos? ¡No! ¡Sí! ¡No! Si te lo pidieran a Juani te irías a vivir al chale No Por nosotros Sí Y por tres millones ¡Qué respeto! ¡Qué respeto! ¡Qué respeto! ¡Qué respeto! Yo la digo Yo la digo Venga Vale ¿De verdad piensas que no puedo con cuatro como tú? No puedes con cuatro como yo Ni con tres Ni con tres Si me apuras con dos Estarías dispuesto a mantener relaciones sexuales con un hombre ¿De el grupo? Mira el coco No te los sueltes tanto No te lo bajas 100 euros Y te tragan la lefa tuya y de mi gente La de mi La de mi Pero un corrido ¿Qué pasa? ¡Un 100 euros! ¡Humano! Como si estuviera ahí aquí la... La rnavia o algo Por 5 euros Y si no es directamente su polla Yo sí ¿Estarías dispuesto Por 50 euros Comerte tu lefa Y uno Una lefa de las fe aquí? No Segura ¡Ahí! ¡Me levantamos! El dinero no crece de los árboles. La última pregunta para todos. Con la cara. Sí. ¿Cómo vas a poner la cara para que te pille todo esto? Sí. ¿Alguna vez te has dado por el culito? ¡No! ¡Nunca! ¿Te gustaría? ¡Estás salvado! ¡Uhhh! ¿Estás bien? Un poquito blanco, pero... ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Te va a dar un calambrazo con los dedos antes! ¿Estás nervioso? Pues la pregunta aquí... ¿Estás nervioso? ¿Que va a flotar? ¿Estás nervioso? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahhh! ¿Crees que te puedes ganar la vida con esto de Youtube? No. ¡Va, soñador de mierda! ¡Ahhh! ¡Qué guay! ¡Corte! ¡Adiós! ¡Uff! ¡Va! Hay que dejar de... ¡Tiene una panorámica! Si es que no sé qué botón es! Si es que no sé qué botón es... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!